El Jerez Deportivo Quinterna, centra con la izquierda, el remate de David Agudo, se va a perder, protege. Y fíjate el balón que ha metido a la izquierda para Pablo Pérez, que se suma al ataque, va a golpear, Jano Quesada. Ha llegado a tocar Jano Quesada, al menos me lo parecía, se fue arriba. ¡Pero se viene Erick Aguando! Pues ahí ha estado la del Jerez Deportivo, el balón es largo en esa falda que cometieron sobre David Agudo. La acabó cayendo la pelota en ese envío largo del Jerez Deportivo de Marcelo sobre David Agudo. Llega a rozar el lobo de Lobón y le cae franca dentro del área a Erick Aguando, que remata con empeine buscando el palo corto, el palo izquierdo. Bueno, Ecuador ya de partido, pues mira, no añade absolutamente nada Ángelo Borisov. Aquí se acaba esta primera parte que no deja goles, que deja una oportunidad para el Sevilla Atlético, para Pablo Pérez. Otra para el Jerez Deportivo, para Erick Aguando. Nos quedamos con la falta, 65 de encuentro, le va a pegar Carri y buscó puerta directamente Carri y estuvo cerca de encontrarla. Se fue cerca del palo derecho de la portería de Alberto Flores, la tuvo el Jerez Deportivo, disparó Carri. Estuvo cerca de encontrar los tres palos de la portería del Sevilla Atlético, 65 de encuentro. Creo que todavía no se han dado. Ahí está la oportunidad, Carri, Carri, Carri. Ahí llega al final Alberto Flores. Ahí está, la coloca, punto de penalti. Ojo a la pelota, queda suelta. Estuvo cerca el Sevilla Atlético de acabar encontrando el remate y por tanto el gol. Y en nuestra web alquivalle.es. Alquivalle, somos tu empresa de alquiler de maquinaria. Gol del Sevilla Atlético en una contra fabulosa, fantástica del primer filial del Sevilla. Condujo Carlos Álvarez para Adrián Peralt que puso en proyección de ataque Isaac Romero. Ahí nos falla el ariete de Lebrica que la envía a guardar en el mano a mano con Jano Quesada. 76 de encuentro. Se cobra ventaja el Sevilla Atlético. Marca Isaac Romero, que es 0. Sevilla Atlético, 1. Increíble. La juega es rapidísima, es Adrián Peralt con Carlos Álvarez. Sacó el Sevilla Atlético. Le pega a Capi. Estuvo a punto de hacer un golazo. Cuamo Vargas va a centrar. Ricky, 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 Ricky. Directamente buscaba portería casi. De forma involuntaria metió las manos arriba a Alberto Flores. Y es saque de esquina para el Jerez Deportivo. Un minuto 93. Jano mirando al banquillo a ver si le dejan subir. Romerito no da la aprobación. Busca a algún futbolista que vista azul y blanco. Se acabó el partido. Se lo lleva el Sevilla Atlético que consigue una victoria que puede ser casi más de la mitad de la permanente. Y lo celebran como tal.